Y sobre este tema justamente sobre la masacre allá en Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero tras este atroz crimen cometido en contra de 10 músicos indígenas el pasado viernes 17 quedó en evidencia pues el nivel de afectación de drama que ha provocado este este crimen la complejidad que tiene ahora mismo esta zona de la montaña baja en el estado de Guerrero las familias tardaron batallaron para que les devolvieran los cuerpos de sus familiares la razón hoy se sabe es que las condiciones en las que se los entregaron confirma algo que la fiscalía en el estado de Guerrero pues se tardó en resolver y es que efectivamente los cuerpos de los músicos mostraban señales de haber sido torturados de haber sido mutilados decapitados y además incinerados esto habla de la barbarie y de la del nivel de saña pues con el que fueron asesinados ayer también finalmente finalmente ayer el gobernador de Guerrero Héctor Asturillo fijó postura sobre estos hechos en el marco de la mesa de coordinación para la construcción de la paz en donde informó que en Guerrero han disminuido los índices delictivos lo cual nos deja ver también que si la postura del gobierno federal la del presidente López Obrador es insistentemente hablar de una baja en los índices de delincuencia los índices delictivos los gobernadores están exactamente por la misma línea todos no hay diferencia Héctor Asturillo es un gobernador priista pero si escuchamos a este al gobernador sinue de de Guanajuato dice exactamente lo mismo o si escuchamos a Javier Corral del pan dice exactamente lo mismo o si escuchamos a Cuauhtémoc Blanco este que es de Morena o a Claudia Sheinbaum en la ciudad de México que son de Morena dicen exactamente lo mismo este o sea no hay diferencia no no hay diferencia pues o sea no no hay pues esto no no hay versiones diferentes la versión es la misma la misma la misma ahora ayer se informa que la reacción la primera reacción la primera acción no reacción la primera acción que toma el gobierno de Guerrero sobre el caso a Chilapa es mandarles despensas la verdad les digo una cosa cuando estábamos nosotros recuperando la información oficial nos costó trabajo creer que se fuera que eso fuera la respuesta de verdad no lo decíamos debe haber un error de interpretación pero no estas imágenes para quienes nos ven en redes sociales ya las tienen a su disposición para quienes nos ven en para que nos están escuchando en la radio pues este efectivamente hoy lo que les comenzó a llegar son las colchonetas este cajas de cajas de este de despensa no eso fue lo que les comenzó a llegar con las camionetas del DIF es más el DIF lo publicó en sus redes sociales este hace unos momentos entonces la pregunta es la pregunta es de verdad después de estos atroces crímenes de este nivel de violencia que hay en la zona no solamente en la zona baja de la montaña de guerreros sino en la zona de tierra caliente y en la costa chica y en la costa grande y en acapulco y en chilpancingo lo que la gente necesita son despensas o sea ya es una ya es como lo que dice el librito no a ver hay que mandar por lo pronto hay que mandarles despensas para que estiren la mano y estén tranquilos o cuál es la lógica y además lo difunden o sea lo presume del gobierno de guerrero dónde está la sensibilidad con todo respeto de verdad para quienes hace para quien toma esta decisión de que la solución es esa cuando lo que la gente le está diciendo al gobierno es por favor ayúdenos intervengan estamos siendo desplazados hay un problema gravísimo en la zona son preguntas ahí las dejamos pero bueno es para los amigos de la radio insisto este estamos ahora mismo mostrando las imágenes con las cajas con el logotipo del dif en el estado de guerrero que fue lo que la fue la primera acción que tomó el gobierno a ver una masacre 10 asesinatos la lógica es que como hay 23 mujeres huérfanos y los este y las mujeres viudas hay que mandarles despensas y colchonetas venga pues ese es el criterio que les digo y y